¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, malo, pibes, que esta noche no dormimos. Ay, malo, pibes, que esta noche no dormimos. No dormimos. No dormimos. No dormimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Linfoyo Linfoyo Dime UnFF ¡Cuante잖아요,fochen! ¡C &�! ¡Cantos y melancias! ¡Ya que tenemos astrónicotras de dragón inundar la gera sistematización, fuerte y más without. Venga CIENT. Venga la chinga,los chicos en parón. Venga la gente en la carita. Guaquín,venven ver un poquito de fe, nosotros tenemos que ir. Sí, yo te quiero agradecer a vos y a todas estas bandas que han estado hoy, a todos los músicos. Che, fuerte a todos los músicos, qué fuerte. Gracias Magatón. Gracias Joaquín, eh. Gracias a la dedicación. Hay mucha gente que está viendo el libro de hoy. Mucha gente, mucho más de algo que vos te imaginás. Así que, gracias por tanta buena obra. No, gracias a vos por venir a la foto a siempre de tu programa, de tu casa. Nada, salieron, les vamos juntos con su opinión. Gracias a todos los que siempre nos siguen del otro lado. Gracias por lo aguanto, por dejarnos asistir. Me nombraron mi hijo tal, hijo de mi hijo de mi hijo. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, me lo cagaron, ¿no? Me mentieron, me mentieron. Joaquín, en una de las 20 se repite. Listo, listo, lo vamos a trabajar con lo que es en nuestras redes sociales para que no pudimos verlo que lo vean. Que se jodan. Y el señor que me dice, claro. Gracias. Nos vamos, maestro. Hace la musiquita que me estoy viendo. Gracias por todo. Gracias, gente. Gracias, gente. Gracias, porque... Lo quiero mucho. ¡Gracias a todos! Los campos estamos.... ¡SajRS, JÁRS, 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 JÁRS.. 集 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!